¿Sabías que en una ocasión el Dr. Octopus humilló por completo a Tony Stark? No cabe duda que Iron Man y Otto son dos de los personajes más inteligentes de los cómics de Marvel. Estos dos personajes han tenido un pasado conflictivo en donde ambos se han enfrentado de una forma intelectual. Otto Octavius siempre se ha caracterizado por tener planes de respaldo, cosa que lo ha convertido en uno de los villanos más peligrosos de Spider-Man. ¿Pero cómo es que uno de los villanos más temidos del Trepamuros logró humillar al Hombre de Hierro? Pues resulta que Otto Octavius y Tony Stark se conocieron cuando eran jóvenes. Durante esta etapa iniciaría una rivalidad, ya que sus egos chocaban demasiado. Tony un día humilló públicamente a Otto, cosa que hizo que el futuro supervillano quedara resentido por siempre. Años más tarde, Otto ya convertido en el Dr. Octopus retaría a Tony amenazándolo con una bomba nuclear. La cual destruiría toda la ciudad de Manhattan. Así que Iron Man tendría que desactivar dicho artefacto. Sin embargo, las cosas no le saldrían bien a Tony ya que no lograría desactivar la bomba. Así que totalmente rendido le rogaría a Otto que no destruyera la ciudad. El cual extasiado de poder escuchar las súplicas de Tony lo terminaría humillando aún más. Tony se arrodillaría y arrastraría suplicando a Octavius al punto de llamarlo amo y besar uno de sus tentáculos. Pero la humillación no terminaría ahí, ya que Otto después de ver lo que hizo Tony le revelaría que el dispositivo nunca fue una bomba. Y lo único que deseaba realmente era ver a su antiguo rival arrastrado y aceptando que él era superior. Para finalizar, Otto guardó una grabación en donde Tony le suplicaba en ese momento.